Guadusco, tierra tropical, muy primaveral, de densas neblinas, lluvia torrencial, ¡ay! ¡ay! ¡como disfruto! ¡ay! ¡como disfruto! Guadusco, qué satisfacción, contemplar tus noches de luna y estrellas, escuchar los grillos, mirar los cocuyos, tus lindas mujeres, y desde temprano bañarme en tu sol. Guadusco, tierra tropical, muy primaveral, de densas neblinas, ¡como disfruto! Guadusco, tierra tropical, muy primaveral, de densas neblinas, ¡como disfruto! Guadusco, tierra tropical, muy primaveral, de densas neblinas, ¡como disfruto! Guadusco, tierra tropical, muy primaveral, de densas neblinas, ¡como disfruto! Guadusco, tierra tropical, muy primaveral, de densas neblinas, ¡como disfruto! Guadusco, tierra tropical, muy primaveral, de densas neblinas, Gracias.